Buenas tardes. Ante todo y como presidente de Aspapel, quiero darles la bienvenida y agradecer su presencia en este acto que un año más celebramos en colaboración con las organizaciones de la cadena del papel, que participan en este foro y que son AFCO, Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado, AIFBOB, Asociación Ibérica de Fabricantes de Bolsas de Papel, ANELE, Asociación Nacional de Editores de Libro y Material de Enseñanza, ASPAC, Asociación Nacional de Fabricantes de Envases y Embalajes y Transformados de Cartón, ASOMA, Asociación Española de Fabricantes de Sobres y Manipulados de Papel y Cartón, ADIGITAL, Asociación Española de la Economía Digital, Clúster del Papel, Asociación Clúster del Papel de Euskadi, EPT, Escuela del Papel de Tolosa, FEIGRAF, Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España, FGEE, Federación de Gremios de Editores de España y RECIPAP. A todas ellas les quiero agradecer su permanente y valioso apoyo que hacen posible iniciativas como la que nos congrega hoy en este marco incomparable mediante el que queremos trasladar información sobre nuestra actividad como fabricantes de celulosa y papel y de los diversos productos papeleros que contribuyen, sin duda, a hacernos la vida más fácil en sus múltiples aplicaciones, comunicación, información, educación, cultura, higiene y sanidad, envases y embalajes, comercio, ocio, transporte y muchos más. Y es importante ser conscientes de que detrás de estos productos está un macro sector de gran relevancia para la economía de nuestro país. Hablamos de 12.700 empresas con una facturación de 30.000 millones de euros y que da empleo directo a 210.000 personas. Es un sector dinámico y con una gran vocación exportadora. Como ejemplo, mencionar que la celulosa exporta más del 80% de lo que produce y el papel más del 50%. El acto de hoy, que hemos denominado Quiero Papel, pretende ser completamente distinto al de otros años, atendiendo de esta manera una petición que sistemáticamente hemos venido recibiendo, que cada año el acto fuera una sorpresa y, por lo tanto, diferente al de años anteriores. Esperamos haberlo logrado. Desde luego, lo hemos intentado. En primer lugar, como comentaba, la Real Fábrica de Tapices constituye un marco espectacular que, además de disfrutar de sus maravillas, seguro que nos ayudará en el intento. En segundo lugar, el cambio de hora. Entendemos que hacerlo a última hora de la tarde puede facilitar la asistencia de más interesados que en la reunión de la mañana. Por último, y sin duda lo más importante, el nuevo formato, a través del que de manera distendida y con un toque, podríamos decir, mágico, queremos resaltar aspectos sobre el papel que muchas veces no apreciamos en su justa medida, por estar tan acostumbrados a su uso cotidiano. Aspectos tales como la emoción y el sentimiento que puede transmitir el papel, así como su importancia en todos los órdenes de la vida. Su capacidad de adaptación a todas las funciones que se le exige. Su capacidad de creación, su futuro y mucho más. Y, por supuesto, de cualidades tan importantes como que se trata de un producto natural, fabricado con un recurso renovable, la madera de plantaciones forestales sostenibles, biodegradable y, tras su uso, reciclable. Por todo ello, quiero destacar una vez más nuestro compromiso y contribución con el desarrollo sostenible, algo que corroborará otros aspectos como el aumento de la superficie forestal y su función como importante sumidero de CO2. Que más del 94% de la producción del sector se hacen fábricas que disponen de un sistema de gestión medioambiental o las elevadas tasas de reciclaje de papel usado, cuya utilización supera el 82% y se sitúa en primer lugar dentro de la Unión Europea. Finalmente, como bien saben todos ustedes, el papel tiene entre sus virtudes el de ser un eficiente almacén de carbono. Pero, además, es preciso resaltar que nuestro sector está haciendo, como pocos en este país, importantes aportaciones a la mejora en la forma de gestionar y cuidar nuestros recursos naturales y energéticos. Aportaciones tangibles mediante el apoyo y la promoción de la certificación de la madera, de la celulosa y del papel, lo que garantiza que nuestros productos están sometidos a las más exigentes y rigurosas normas de sostenibilidad, lo que nos permite acceder a los mercados más exigentes del mundo. Asimismo, el sector de la celulosa y el papel están contribuyendo decididamente a la eficiencia energética, a través de la cogeneración y de la generación de energía renovable con biomasa, lo que redunda no sólo en la lucha contra el cambio climático, sino también a la reducción de la dependencia energética de España, en la creación de empleo y en el refuerzo de la competitividad de nuestros productos, actuando, en definitiva, como motor de recuperación económica de nuestro país. De todo ello, da cumplida cuenta la tercera memoria de sostenibilidad de Aspapel, publicada en 2011. Aprovecho para decir que, en sintonía con estas sensibilidades, el sector papelero ha sido el primer sector industrial en España en publicar una memoria de sostenibilidad en la que analiza su evolución respecto a los años anteriores. Así como nuestros compromisos, que se concretan estableciendo indicadores y objetivos de mejora. Dicho esto, es un placer anunciarles que para el desarrollo del acto contamos con la colaboración de Fernando Botella, que nos guiará por el mismo, con un toque especial, mezcla de ilusionismo y magia, muy apropiado con el papel. Finalizado el acto, se servirá un cóctel que les agradeceremos compartan con nosotros y les animamos a que visiten la exposición con algunas historias fotográficas que ayudarán a que nos conozcan mejor. También les agradeceremos que dejen su testimonio sobre el papel en el panel que hemos preparado para ello. Conocer su opinión es muy importante para nosotros y algo que nos ayudará en nuestra actividad. Para mejorar de forma continua y atender las necesidades que la sociedad nos plantea. Esperando que pasen un grato agradable y disfruten con el acto y dándoles de nuevo las gracias por acompañarnos hoy, me es rato presentarles a Fernando Botella y cederle el testigo. Gracias por ver el video.